3.0, el mejor mazo para llegar a campeones definitivos, está rotísimo y bueno chicos ya nos encontramos en una partida, estamos en contra de, si no estoy mal estamos en un contra perdón, estamos en contra de un asiático, de momento yo voy a iniciar con mi espíritu de fuego lo que quiero ahora mismo es averiguar el mazo de nuestro rival ya que eso es muy importante ahora vean chicos cuando ustedes están contra golem pues yo les voy a recomendar a que hagan esto porque lo que no hay que dejar es que nuestro rival se venga al ataque con todo porque solo así ya no podemos hacer nada entonces lo que yo les recomiendo, si o si les recomiendo es que ustedes también le metan presión ya que nuestro rival se va a enfocar en defender y no hacer su ataque verdad entonces la verdad es que yo les recomiendo mucho este pro tip y solo vean que al final creo que puede que vayamos a hacer un torre por torre o la verdad es que bueno la verdad es que si efectivamente vamos a hacer un torre por torre pero bueno vean lo importante acá es que llevamos una bonita ventaja pues en esta partida no se porque nuestro rival hizo esto pues yo creo que pues el pensó de que yo ya me rendí pero no es así chicos no es así y vean de que pues de momento ya llevamos una bonita ventaja en esta partida entonces nada chicos yo lo que voy a hacer ahorita es aprovechar si o si tengo que aprovechar si nuestro rival se vaya a venir con golem la verdad es que yo no tengo que dejar a que nos ataque la verdad yo no voy a hacer eso pero vean ahorita puede ser de que se venga con su golem al puente y lo mejor que podemos hacer chicos es atacar si o si es lo más recomendable verdad yo yo les recomiendo si o si es lo más recomendable verdad pero bueno vean que pues acá tenemos que asumir un poco de daño no va a ser mucho no pero bueno vean que ese murcielaguito la verdad es que nos hizo mucho daño entonces nada saben que es lo bonito de ahora es que llevamos contraataque la verdad no me esperaba ese rayo pero bueno esto no va a ser problema chicos vean pues yo lo que voy a hacer aquí es que tengo que esperarme a que nuestro rival inicie con golem eso es lo que yo voy a esperar si a que nuestro rival inicie con golem es lo que yo tengo que esperar la verdad es que yo si o si me voy a ir al ataque con todo yo no voy a dejar pues acá creo que nuestro rival ya puede de que ya la complicó la verdad es que yo no sé la verdad yo acá solo voy a tratar de defenderme bien y esto de acá voy a ciclar mis esqueletillos porque la verdad es lo que puedo hacer más bien es lo que estoy haciendo acá lo que quiero hacer es acabar con su golem y bueno nada chicos de momento pues no me voy a complicar nada más no me va a complicar más la vida pero vean ese rayo pues la verdad no fue muy bueno de parte del rival no sé por qué hizo eso pero bueno yo acá necesito ciclar mi mosquetera y bueno solo así defendemos bien ya que eso es muy importante puede que se venga con su golem la verdad yo no sé chicos yo no sé entonces yo acá voy a aprovechar voy a ciclar mi esqueleto gigante y voy a ciclar mi montapuercos acá voy a ciclar mi cañón para defender que es lo que quiero verdad pero bueno vean ese monta pues pegamos un golpe a torre la verdad es que eso eso es muy importante entonces tengo que tener mucho cuidado voy a ciclar mi mosquetera cerca de la torre porque solo así nuestro rival pues va a lograr hacernos daño verdad entonces creo que ese monta estuvo muy mal efectivamente si estuvo muy mal ahora lo que a mí me no me va a ayudar ahorita es que nuestro rival tiene contraataque y acá me va a ciclar su golem al centro posiblemente no sé puede de que vaya a ser eso sí pero no creo entonces nada yo aquí chicos tengo que atacar si o si tenemos que meterle presión para que no cicle su rayo verdad que eso es muy importante para él pero bueno vean ese ese monta acaba de pegar un golpe a torre y yo acabo de ciclar este terremoto y este tronco la verdad es que esto ya es partida para nosotros chicos si o si la verdad es que nuestro rival ya no puede hacer nada acabo de ciclar este monta defensivo yo sé que no puede bueno no pero bueno acá voy a ciclar mi terremoto y mi tronco y solo así nos llevamos esta hermosa partida vamos con la siguiente partida bueno chicos estamos en contra de Neptome entonces nada de momento voy a iniciar con mi espíritu de fuego acabo de ciclar mi cañón esperemos de que ese espíritu de fuego vaya a conectar a torre entonces nada viendo el mazo del rival puede que estemos en contra de 2.6 puede que sea así la verdad es que no sé entonces nada de momento voy a aprovechar y pues iniciando con mi esqueleto gigante así que pues eso para mi es importante acá voy a ciclar mis esqueletos y acá voy a ciclar esto y pues ya tengo monta en ciclo la verdad es que voy a hacer un me voy a ir con un ataque pues que puede que le cuente la partida al rival y si le va a contar porque vean que ese este perdón vean que acá acaba de hacer un mal ataque nuestro rival y bueno vean de momento llevamos un buen daño acá tengo que tener mucho cuidado se va a venir con su monta pero bueno vean por un momento pensé que ese monta iba a estar iba a ser malo pero bueno vean que pues no fue malo no fue malo esa cuadra estuvo muy bien y pues eso le pasa al rival por confiarse y si eso le pasa por confiarse chicos no está bien que ustedes se confíen a inicio de partida pero bueno es lo que hay entonces nada chicos viendo las cosas iban a estar complicadas entonces nada de momento voy a aprovechar y bueno chicos ahora nuestro rival tiene torre infierno tiene valquiria voy a intentar hacer el mismo ataque no creo que vaya a funcionar no creo yo la verdad no sé no sé pero bueno tengo que intentarlo porque el que no se arriesga no gana pero esperemos de que ese monta pase y bueno no pasa nada al fin de cuentas que nuestro rival acaba de gastar mucho pero mucho elixir verdad entonces nada esperemos de que esperemos de que pues pensaba de que pensaba de que esa mosquetera iba a pegar a torre pero no entonces nada acá voy a ciclar esto acá voy a ciclar esto ya la verdad no me complicó más la vida pero bueno vean no sabía de que nuestro rival tenía perdonen no sabía de que tenía terremoto entonces nada puede de que las cosas se me compliquen puede de que sea así la verdad no sé no sé no sé no sé no sé acá me va a ciclar su barquilla entonces no pasa nada no pasa nada hermano entonces pues acá vean chicos yo me voy a ir con mi monta bien feliz acá voy a ciclar esto y pues no pasa nada no pasa nada mi objetivo en sí era acabar con esa lanzafuegos que pues está siendo muy molesta la verdad es que es muy molesta entonces acá voy a ciclar esto acá voy a ciclar esto y nada solo así de momento pues seguimos defendiendo bien aquí seguimos vivos estamos con vida estamos con vida y nada de momento pues llevamos ventaja pues en esta partida acá me voy a ir al ataque esperemos de que se monta pues vaya a conectar a torre y no no chicos no conectamos a torre ahorita se me viene complicado a mí se me está complicando todo chicos perdonen pero es que es así es así se me está complicando vean que acá ya hice un mal ataque esperemos de que no nos vaya a contar la partida y vean que de momento pues ya vamos perdiendo ya vamos perdiendo y ese rival no no piensa no no sé no va a seguir jodiéndonos la vida yo tengo que tener mucho cuidado acá acá se cometió un grave error chicos cometió un grave error cometió un grave error pensé pensé que el rival se iba a venir al ataque pero no entonces nada chicos aquí sí o sí yo tengo que yo tengo que atacarlo 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 vean acá es de aprovechar esta pequeña ocasión verdad acá necesito acabar con esa lanzafuegos esperemos de que se monta pues vaya a pegar un golpe a torre no chicos no la verdad es que de momento las cosas vienen así acá sí o sí necesito ciclar esto y voy a ciclar esto también la verdad es que pues yo no necesito no quiero complicarme la vida entonces nada tengo que aprovechar en irme al ataque acá voy a ciclar esto también acá voy a ciclar esto y vean chicos lo que hay que hacer aquí es meterle presión y vean que nuestro rival pues ya se está complicando la vida entonces nada acá voy a ciclar mi cañón voy a ciclar esto voy a ciclar esto voy a ciclar esto y nada ese monta no va a llegar a torre entonces nada te decimos buena partida y solo así pues nos llevamos esta hermosa partida chicos entonces nada vamos con la siguiente partida y bueno chicos ya nos encontramos en una partida estamos en contra de Inata entonces nada de momento vamos a desearle buena suerte y yo voy a iniciar con mi espíritu de fuego desde atrás mi objetivo principal ahora es averiguarlo perdón mi objetivo principal ahorita es averiguar averiguar el mazo de nuestro rival no sé por qué muchos juegan con las afejos la verdad es que pues tengo que agradecer al rival ya que pues me pude activar torre entonces tiene al guapo tiene al guapo entonces acá voy a ciclar esto voy a ciclar esto esperemos de que de que pues no vaya a ser tan bueno entonces nada pues creo que aquí pues hice un mal ataque no no chicos pues no hice un mal ataque y acá no me voy a complicar la vida con con este jugador entonces nada pues la verdad solo así voy a defender bien me voy a ir al ataque con mi espíritu de fuego esperemos de que podamos conectar a torre entonces nada viendo la situación esos guardias se me van a hacer un grande problema a mi va a ser un problema muy molesto chicos la verdad es que eso va a ser muy molesto entonces nada tengo que tener mucho cuidado con eso ya que nuestro rival puede aprovechar esa ocasión y pues eso no es lo que queremos verdad entonces bueno de momento las cosas van así chicos yo voy a iniciar con mi esqueleto gigante verdad puede que se venga con el guapo al puente o puede que me cicle su MK no sé no sé pues bueno no hizo nada de eso pero también tengo que tener mucho cuidado con eso verdad entonces nada chicos yo acá voy a ciclar mi cañón porque tengo que acabar con con su mega caballero que la verdad eso es muy peligroso chicos vean la verdad yo no sabía que de que nuestro rival tenía entonces yo acá voy a ciclar eso pensé de que iba a ciclar sus guardias pero bueno vean que ese ataque estuvo bastante mal esperemos de que nuestro rival no vaya a hacer nada más y vean que se montaba conectar un golpe a torre la verdad es que vamos a decirle gracias gracias por ese pequeño regalito la verdad yo no me lo esperaba entonces nada chicos ahorita nuestro rival no tiene mk todavía ahorita tiene al guapo y tiene torre en ciclo infernal esperemos de que se monta vaya a pegar un golpe a torre este pues bueno no fue así chicos no fue así pero bueno que le vamos a hacer no podemos hacer nada entonces nada acá tengo que atacar de esta manera que eso es muy importante no chicos acá no me va a complicar la vida vean pues solo así se defiende solo así se defiende entonces acá necesito ciclar necesito ciclar esto y vean que pues esa lanzafuegos es muy molesta la verdad y es que la verdad me hubiese gustado evolucionar la lanzafuegos en lugar de los esqueletos pero bueno que se hace chicos que le vamos a hacer si ya ya lo he hecho ya está hecho verdad entonces bueno acá que voy a hacer chicos creo que pues no va a ser buena idea porque vean tenemos que asumir unos cuantos golpes de ese arquero mágico pero bueno vean acá no me esperaba esa lanzafuegos pero bueno vean que nuestro rival se hizo un buen ataque entonces nada acá simplemente así me voy a ir al ataque y voy a ciclar mi mi esto porque tiene torre en ciclo no sé porque pues bueno vean que pues que que hermosa partida esperemos de que pues ese ese monta pues haya pegado un golpe y si efectivamente vean que eso no fue correcto bueno al final en fin de cuentas si resultó como quería acá voy a ciclar esto y se me viene un MK así entonces nada tengo que terminar mucho cuidado y nada solo así nos llevamos esta hermosa partida vamos con la siguiente partida y bueno chicos estamos en contra y bueno la verdad no sé como pueda llamarle como pueda llamarle el nombre verdad pero bueno acá de momento voy a iniciar con mi espíritu de fuego y mis esqueletos pero bueno vean de momento llevamos un buen inicio de partida ya que pues nos acabamos de hacer una buena defensa entonces no sé que pretende hacer nuestro rival pero pues yo no voy a complicarme también la vida entonces nada pues de momento solo así defendemos bien entonces nada yo aquí voy a aprovecharme para irme al ataque pues lo que yo quiero en estos momentos pues es saber que más obtiene nuestro rival pues en conclusión chicos eso pues es lo importante ahora verdad en estos casos es lo importante esperemos de que podamos activarnos torre verdad vean que bueno no conseguí lo que quise pero bueno acá pues defendemos bien pues un dato que yo les quiero recomendar chicos es de que siempre lleven en cuenta el ciclo del rival la verdad es que eso es muy importante porque solo así ustedes saben en que momento el rival o sea tiene cualquier carta saben en que momento pueden atacar ustedes en que momento pueden defenderse también y pues creo que para mi lo más importante es en que momento pueden aventarse algún predict la verdad que eso es un dato muy importante para mi es bueno que cuenten el ciclo siempre pues eso es muy importante ahorita nuestro rival tiene torre infierno ahorita mismo tiene torre infierno entonces pues no sé si irme al ataque con mi montapuercos pues ahorita si la verdad es que pues creo que hay que decirle gracias al rival yo no sé por qué hizo eso pero bueno si o si esa lanzafuegos tiene que morir entonces nada pues acá no me va a complicar la vida y también voy a aprovechar este voy a aprovechar en irme al ataque pero vean eso es lo malo de que ustedes ciclen las cartas o lo tiren como quieran la verdad vean que nuestro rival pues está jugando de una manera muy mal efectivamente así pues hay que decir lo que es verdad pero bueno vean que acá esa lanzafuegos si está muy bien la verdad muy bien pues muy bien hecho de parte del rival la verdad yo no voy a negar eso la verdad es que lo hizo bien acá no voy a perder el tiempo esperemos de que ese monta vaya a conectar la torre pero vean que nuestro rival acá se puso nervioso y pues eso es lo malo de que pues no lleve contando ciclo pero bueno o sea lo bueno es que a mí me beneficia eso entonces nada yo acabo de ciclar esto también voy a ciclar esto esperamos acabar con esa lanzafuegos que es muy molesta acá voy a intentar distraer a la barquiria acá voy a ignorar eso chicos vean que pues nuestro monta pues conectó a torre y pues nada solo así nos llevamos otra partida entonces nada chicos vamos con la siguiente partida pues para que ustedes vean de que pues este mazo la verdad es que está muy rotísimo y es que la verdad es muy poco conocido y bueno chicos ya nos encontramos en una partida estamos en contra de califa 34 así le vamos a decir entonces nada de momento voy a iniciar con mis esqueletos y voy a ciclar mi tronco acá y nada de momento solo así llevamos y bueno chicos de momento voy a iniciar con mi esqueleto gigante viendo las cosas posiblemente estemos en contra de si no estoy mal este mazo incluido arquero arquero mágico perdonen y bomber la verdad es que ahorita mismo lo vamos a averiguar yo me voy a ir al ataque con mi monta esperemos de que podamos conectar a torre que eso la verdad me va a estar ayudando bastante entonces nada de momento acá voy a ciclar esto esperemos de que podamos llegar a torre verdad pero no creo que eso vaya a pasar entonces nada aquí con unos esqueletos y pues un espíritu defendemos bien acá necesito ciclar mi cañón para acabar con ese arquero mágico y también para acabar con ese minero la verdad es que vean que de momento llevamos creo que podría decirle que llevamos un mal inicio de partida o bueno creo que llevamos un buen inicio de partida la verdad no sé ya que los dos estamos igualados de daño entonces nada acá lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado ya que la carta principal de nuestro rival este es el arquero mágico la verdad y si yo pues me descuido un poquito la verdad es que las cosas se me van a complicar verdad y pues eso no queremos verdad entonces nada acá pues vean no me voy a quejar de nada porque la verdad nos hicimos una bonita defensa aquí pues eso es lo importante verdad eso es lo importante entonces nada yo voy a iniciar con mi espíritu de fuego esperemos de que podamos conectar la torre y no chicos de momento acá voy a ciclar mi terremoto y voy a ciclar ese tronco y aquí voy a ciclar mi mosquetera para acabar con pues con ese rompemuro verdad acá voy a ciclar mis esqueletos esperemos de que podamos hacerle predic a su gran minero y si efectivamente le hicimos predic entonces nada de momento la partida básica sí perdonen acá voy a ciclar mi acá voy a ciclar mi este mi terremoto pues bueno chicos perdonen de que pues este este entrecortando la partida cada rato vean que nuestro rival acá ya sí son es un ataque bastante bien y pues esperemos de que ese monta vaya a conectar la torre acá lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado ya que nuestro rival se aprovechó de la situación y vean el daño que estamos asumiendo la verdad es que ese arquero mágico es muy molesto entonces yo la verdad no quiero complicarme la vida acá voy a ciclar esto y también voy a ciclar esto y pues nada de momento solo así defendemos bien acá puede que se venga con sus rompemuros y si efectivamente acá necesito ciclar esto y también voy a ciclar este tronco para acabar con ese minero que la verdad nos está jodiendo la vida entonces nada chicos de momento las cosas así van acá voy a ciclar esto y acá voy a ciclar esto esperemos de que podamos conectar a torre que es lo que queremos verdad y si efectivamente chicos conectamos a torre al menos conseguimos pues a que nuestro monta pues haya pegado un golpe a torre que pues eso es muy importante verdad entonces nada chicos yo acá voy a ciclar esto y voy a ciclar esto esperemos de que podamos conectar a torre y si chicos nuestro rival no tiene tanto elixir y vean que hermoso daño entonces nada chicos solo así nos llevamos esta hermosa partida vean que pues que bonita partida esperemos de que si no chicos vean que de momento la partida aún no está ganada entonces nada ahora si vean que hermosa partida vamos con la siguiente partida y bueno chicos ya nos encontramos en contra de trump is god 2 entonces nada de momento voy a iniciar con mi espíritu de fuego ya que lo que quiero en estos momentos es averiguar el mazo de nuestro rival y vean de momento llevamos un buen inicio de partida ya que ese espíritu de fuego conectó a torre que la verdad eso es muy importante para mí sea mínimo el daño pero recuerden que un poco de daño la verdad ya hace la diferencia entonces yo acá no me voy a complicar no me esperaba ese mago pero bueno acá necesito acabar con ello y si nada de momento yo voy a aprovechar en irme al ataque voy a ciclar mi espíritu de fuego y bueno esperemos de que voy a intentar empujar un poco más a ese mini peca esperemos de que ay no creo que si chicos llegó a torre no la verdad no es que no conectó a torre yo pensé de que ese esqueleto gigante iba a caminar un poco pero bueno vean de que eso no pasó pero bueno que le vamos a hacer chicos es lo que toca verdad es lo que toca entonces nada de momento pues las cosas van así entonces nada chicos bueno no sé por qué hizo eso nuestro rival no sé pero bueno ya me doy cuenta de por qué lo hizo entonces nada acá tenemos que asumir un poco de daño la verdad es que no sé por qué hizo ese ataque pero después de todo vean chicos nuestro rival ya se acaba de gastar mucho entonces nada acá simplemente voy a aciclar esto y nada pues nada solo así defendemos bien y vean que al final a quién le va a costar eso a nuestro rival esperemos de que podamos tumbarle la torre verdad esperemos de que sea así y nada bueno de momento llevamos bonita ventaja en esta hermosa partida vean que nuestro rival pues pobrecito de él no pobrecito de él entonces nada puede de que nuestro rival ya se haya rendido la verdad es que yo voy a hacer esto y voy a hacer esto porque después de todo ya entramos en el x2 delixir y nada vean que esa torre está a muy poca de vida entonces nada chicos acá simplemente voy a hacer esto y por algún dado caso listo mis esqueletos y mi espíritu de juego verdad que eso es muy importante para defender su barril de duendes puede de que nuestro rival ya se haya rendido yo no sé puede de que este ese tronco mal gastado me pueda contar la partida puede de que si chicos puede que si la verdad es que no sé no creo no creo entonces nada aquí solo voy a ciclar esto entonces nada chicos vean acá cometí un grave error cometí un grave error acá voy a ciclar mi cañon acá voy a ciclar estos esqueletillos acá voy a ciclar esto y nada pues creo que solo así defendemos bien y si nada chicos efectivamente solo así nos hacemos una hermosa defensa acá voy a ciclar esto vente para acá voy a ciclar esto pero bueno no sé por qué dice eso pero nada solo así nos llevamos pues esta hermosa partida chicos y nada quiero mostrarles de que pues este mazo no es fake vean que la verdad está muy rotísimo y vean ya voy a subir a a liga 6 estoy a dos partidas pero bueno aquí les enseño el registro de partidas la verdad es que sí yo les recomiendo pues el mazo la verdad es que si sirve mucho pues bueno chicos acá les voy a dejar con este hermoso mazo 3.0 ya en el video de mañana pues voy a llegar a liga 6 y nada chicos aquí les dejo este hermoso mazo espero que hayan disfrutado mucho este video y sobre todo lo más importante que se la hayan pasado muy bien y ahora sí chicos ya no me queda nada más que decir Chestrix se despide nos vemos hasta en un próximo video bye bye